Diego, una nueva producción, ahora incursionando en otro ámbito. Platícanos un poco primero de esta obra. Ok, esta obra la dirige mi socio, que es Ricardo Díaz, que quiero aclarar que es un chavo de 27 años, súper talentoso, que tuvo la osadía de comprar los derechos del espectáculo y bueno, a partir de ahí me invita a que produzcamos juntos y la realidad es que cuando vi la obra me enamoré del proyecto, se me hace un guión fabuloso, una obra que es muy digerible, muy sencilla, pero a la vez es muy efectiva y no hay forma que la gente no se siente identificada y el primero que se sintió identificado fui yo. Entonces digamos que esos fueron los puntos por los cuales decidí incorporarme en esta locura que es la producción teatral. Además, todo el mundo siempre pensamos en que nos vamos a enamorar, encontramos a la persona perfecta que queremos y en eso decimos, es perfecto, pero cómo me gustaría cambiarle esto, esto, esto. Lo bueno es que era perfecto. Es que Jody Prieto, que es la persona que escribió la obra, tuvo la fantástica sensibilidad de poder poner en palabras y poder transmitir lo que realmente vivimos y viven y vivirán las parejas, que son dos culturas diferentes que de golpe se encuentran juntas y tienen que empezar a tratar de compatibilizar y creo que lo maravilloso de esta obra es justamente eso, es lo bien que está transmitida para que la gente se identifique justamente con los personajes, con las situaciones y ese es el éxito por el cual estuvo tantos años Off-Broadway. Quiero aclarar que fue la obra Off-Broadway que más representaciones tuvo, 5.972 y ganó todos los premios, está traducida a 17 idiomas y acá tuvimos la ayuda increíble de Enrique Arce que hizo una traducción fantástica. Aquí, ya empezaste con la primera, creo que nos veremos en la 5.973. Ojalá, ojalá primero Dios. Curiosamente son muchas parejas, muchos personajes, todos interpretados con pocas personas, ninguno es, todos son, mejor dicho, personajes blancos, todos sanos, una comedia familiar, agradable y sin ningún sentimiento, ni religioso, ni todo esto. ¿Qué nos dices de todo esto? ¿Cómo es serlo? La realidad, creo que ese justamente es el secreto de esto, es una obra que está tan bien escrita que no necesita ni de insultos, ni de escenas grotescas y creo que es justamente, en eso radica el éxito. Tú vienes de otro ámbito, el musical, la producción musical, ¿por qué incursionar en el teatro? Sabemos que hay productores y más, además dentro de la comunidad es toda una cultura, lo que es el teatro y hoy en día incursionas tú también en el teatro. Sí, básicamente por inconsciencia. Toda mi formación fue musical, toda la vida lo que hice fue, aparte de estar tocando, estuve dirigiendo grupos, artistas, produciendo. Tenemos dos espectáculos, uno que es ópera prima rock y otro que es ópera gospel rock, con el tributo a Queen. Y bueno, la realidad es que se dio esta oportunidad y estamos muy felices. En la comunidad se ha destacado mucho el teatro, está por un lado Morris, están por otro lado todo lo que es Fasca, hoy en día todo lo que es el teatro Abimá, hoy en día lo que es el teatro Davar, ¿alguna idea de incursionar en todo lo que es el teatro en la comunidad, apoyar todo lo que es el teatro en la comunidad y todo lo que se está haciendo? ¿Has incursionado en algo? ¿Estás en algo? La realidad es que no, hago la producción del Festival Abim desde hace casi 16 años, entonces en eso estoy muy involucrado, a nivel artístico más que el festival no, y uno nunca sabe, no le digo que no a nada y tanto no le digo que no a nada que hoy estoy aquí con esta obra fantástica. Déjame felicitarte, por último, la obra está excelente, creo que todos tienen que venirla a ver, disfrutar, entretenerse un rato, como tú dices, a mitad de semana para que todos nos despejemos, también felicitarte por tu familia y por el detalle de, es a los que agradeces, creo que es una bonita familia, una bonita obra y creo que no hay que perdérsela. Ok, sí, yo también, así que están todos cordialmente invitados, los miércoles de comedia, en un lugar súper seguro, donde hay cualquier cantidad de variedad de restaurantes para ir antes y después, muy cómodo, la obra la pusimos a precios muy accesibles justamente para que nadie tenga excusa de no poder o no querer venir, así que están todos invitados los miércoles 8.45. Pues muchísimas gracias Diego. A ti.